Hola, ¿qué tal? Admiradores de Familia Colibrí fuera de serie. Este día yo la he pasado algo triste y preocupada. Les cuento el motivo. En videos anteriores les presenté a los que yo me imaginé eran enamorados de chiquita. Y creo no andaba muy errada. Solo que no supe a cuál de los tres eligió. Si a Esmeral, a Azul o a más Azul. Por cierto, ni a cuál irle los tres igual de hermosos. Y este día me quedó muy claro que ya eligió pareja. Pues la descubrí construyendo su nido. Muy, muy cerca de lo que queda del que fue su nido que construyó mamá Colibrí Esmeralda. De momento, o más bien dicho, al menos dos días, mi esposo y yo estuvimos muy felices de que eligiera el mismo árbol en el que ella nació para construir su nido y nacieran sus chiquitos. Era maravilloso verla ir y venir todo el día muy feliz con material en su pico para su proyecto. Pero de repente, un día noté que tardaba bastante más de lo normal en regresar. Y cuando regresó, no traía nada en su pico, al contrario, jalaba con su pico algún material del que ya había traído para construir su nido y se lo llevaba. Esto me llamó mucho la atención, porque ahora desbarataba lo que ya había acomodado parte de su nido y se lo llevaba. Nunca supe a dónde se lo llevó, pero sí supe por qué lo hacía. Resulta que la rama y algunas hojas y frutos que estaban cerca de donde ella construía su nido estaban plagados de unos animalillos parecidos a hormigas que parecía que hasta volaban. Obvio, ella miró el peligro y decidió cambiar de lugar. Esto a mi esposo y a mí nos puso muy triste, pero preferimos que así lo hiciera para que no arriesgara a sus pequeñitos y tal vez a ella misma. Estuvimos tristes y preocupados por buen tiempo, pues durante varios días no supimos de ella, pero al fin regresó y no sola, sino con dos pequeñitos de los que estamos casi seguros son sus hijos. Bellísimos. Y no solo ella, Chiquita regresó con sus crías, sino también mamá Esmeralda y Chiquito ha traído al menos uno de los que casi estoy segura son sus hijos. De momento les presento esta joya que casi estoy segura es hijo de Chiquita. ¿Verdad que es bellísimo? Suscríbanse a este canal y conozcan esta maravillosa historia real de familia Colibrí fuera de serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!